TV Plus, entrevistas con expertos que nos darán las claves para mejorar el cine y la televisión. Porque no tiene sentido perder el tiempo viendo porquerías, que hay muchas. Te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida y pálida del demonio. Son el perfecto ejemplo de algo donde se invierte mucho dinero, mucho talento para entretener y olvidan por completo el argumento educativo que podría estar de la mano. Donde se dice lo que todo el mundo piensa. La audiencia ve una fracción pequeñísima de las películas de otros países. Si tú tuvieras en este momento una cámara y tuvieras un crew para ti, ¿qué película harías para cambiar el mundo? ¡Wow! Es una pregunta gigante. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Son documentales sobre el asunto de inmigración ilegal a los Estados Unidos, de México, de América Central. Si la publicidad adicionalmente pudiera educar, eso tiene que venir de la mano de la mística, de los fundamentos y de los criterios de la organización que paga por la publicidad, no de la agencia publicitaria. El cine puede ser una parte de cambios en la sociedad. ¿Alguna frase final para terminar? ¿Algo que quieras agregar? Mamá vendió la limusina. No, que insistan.